A estas alturas está de más hablar sobre lo que es la luz media, luego de cerca de 50 videos cortos de este tema, un té y un video de casos encontrados, creo que ya quedó más que claro. Entonces, ¿qué les parece si vamos de frente a los nuevos casos de los media recuperados? Desde ya les digo que no se encontró el doblaje latino de Randy Mador, sin embargo, el usuario MikePatton79 en octubre de 2021 subió un comercial del bloque Función Estelar del canal peruano Frecuencia Latina y llama la atención que se anuncie con bombos y platillos a la película Randy Mador, confirmando que la cinta sí se estrenó en canales nacionales de Latinoamérica, aunque personalmente no me esperaba que Frecuencia Latina lo emitiera, especialmente por ciertas escenas. El usuario El Baúl de la Piratería en junio de 2022 subió algunos videos perdidos de Kimishita, entre ellos el icónico video que la lanzó al estrellato. No serán muchos los videos que subió, pero igual se agradece, sin duda alguna, este tema fue responsable de que este video exista, pues el usuario Bongo Bingo subió en octubre de 2022 el corto completo del gato con sombrero con su redoblaje, en enero de 2021 el usuario Mr. Neva subió un clip de lo mejor del Dr. Seuss con su redoblaje mexicano, pero aquí viene la revelación más reveladora, y es que Bongo Bingo no solo subió un clip del redoblaje del gato con sombrero, sino que además subió el corto de Masi Cabeza en Flor con doblaje latino, tal y como oyen. Afortunadamente la wiki de doblaje se puso mosca y no solo incluyó a la guerra de la mantequilla en su web, sino que investigó sobre el doblaje de Masi y menciona que este es un doblaje chileno. No obstante, de todo el reparto solo se identificó a la actriz Julia Navarro como la señora Snitcher y al actor Javier Rodríguez como el señor McGrew. Se desconoce si este es un doblaje original o si es un redoblaje, esto solo deja al especial de Halloween del Grinch como el único corto sin doblaje por ahora. Luego de mi video del doblaje argentino de Troll 2, se difundió en varios portales este mismo doblaje, incluso algunos usuarios quisieron compartirlo conmigo. No obstante, días después la wiki de los media confirmó mis temores. Este era un redoblaje. Troll 2 tenía otro doblaje más antiguo y esto se descubrió en una tanda de comerciales que el usuario videoclub KN subió a su canal en agosto de 2022. Me arriesgaré a decir que el doblaje es de los ángeles, ya que la voz del abuelo se parece a la del inolvidable actor de doblaje Isidro Olase, ya que el doblaje angelino es un caserito de la los media. Si no me creen, pregúntenle la masacre en Texas, Halloween y Prom Night. El usuario en busca de monstruos creó su canal en agosto de 2022 y desde la fecha no ha dejado de subir clips sobre algunos episodios de Monster Quest, específicamente los avistamientos a las criaturas. Sin embargo, en la descripción de sus videos dejo algunos links al portal ruso Okru con los episodios completos. Pero no se me alegren, algunos videos fueron bloqueados por este portal. Desconozco si a la fecha de subida de este video, todos los videos de Okru fueron eliminados o si es que aún se mantienen. El usuario Black84 subió el 1 de diciembre de 2022 un clip con el doblaje latino de Inhabited. Y zip, dos días antes de que subiera mi video. YouTube a veces puede ser un troll. En fin, el clip revela algunos detalles interesantes como que el doblaje es mexicano y que actores como Martín Soto, Salvador Delgado y Víctor Ugarte participaron en la cinta. Al menos son los casos que logré identificar. Desde ya le mando un gran saludo a Black84, ya que sin su clip mi video seguiría siendo un caso de los media dudoso. El link de este y los demás temas mencionados estarán en la descripción. Y listo chicos, eso fue todo por hoy. Casos como estos hacen que el tema de la los media en el canal se arraigue aún más. No pienso, tampoco quiero deshacerme de este maravilloso mundo. Especialmente si puedo aportar a la comunidad con algunos casos, que de hecho ya están en camino. Un saludo a la wiki de doblaje, la wiki de los media, la wiki de doblajes perdidos y a todos los usuarios que día a día exponen casos como estos o suban clips de los media, sea para difundirlos o para negociar con coleccionistas. Sin ustedes, la búsqueda de los media no sería divertida. Sin más, me despido. Ya hablé demasiado y ustedes ya saben qué hacer. Este fue su amigo San Leonardo, quien les dice nos vemos. Hasta la próxima.